¿Cómo estás Karina? ¿Todo bien? Buenas tardes. Estamos acá en el barrio de Flores, como mencionabas, en el centro de estética, centro médico de estética de la doctora Burgos. Vinimos porque hoy es un evento por concientización del cáncer de mama. Está citado varios famosos que van a dar el presente acá. Y vinimos por la figura del momento, podemos decir, por la primera dama, por Yuyito González. Ayer Luis nos dejó picando una información y dijimos, queremos tener acá la palabra de ella. Así que la vinimos a buscar. Fuiste a su búsqueda. ¿Y qué pasó, Oliver? Subí al segundo piso porque tienen acá dos pisos y no la encontré. No encontré a Yuyito González. Pero ¿cómo que no? Estoy todavía preguntando dónde está. Sí. No la encontré, no la encontré. Pero no sabemos qué pasó. Se escapó. Oliver, pero esperá. Lo que sí te puedo comentar, Cari. Ella estaba invitada, ella estaba contratada. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué Yuyito iba a estar en ese lugar? Ella estaba... Sí, estaba dentro de las figuras que estaban invitadas para poder acá estar con la gente, con las personas que están asistiendo acá para poder, bueno, hacer un poco también de esto con su intercesión. Y más allá de eso, también se están regalando algunos arreglos estéticos. Ella estaba como una de las figuras invitadas y también obviamente que es pagado, porque vienen las figuras así por un sueldo, ¿no? Un acuerdo, un acuerdo. Un cachet que se le da para que paga un... Estaba contratada, ¿no? Claro, Oliver. ¿Por qué es un cachet? Por un cachet. Una contratación, perfecto. Está bien aclararlo, pero es lo mismo que una invitación. Vos invitados podés ir o no. Contratado tenés que ir. Talmente. Un trabajo. Sí, bueno, a menos que sea un canje. Pero bueno, igual es un modo de... Estaba contratada. Contratada. Bueno, y entonces, ¿para qué pasó? ¿Fue o no fue? Bueno, cuando nosotros llegamos con el móvil, vimos un auto negro que se estaba yendo. Sí. Cuando ingresamos nos dicen, Yuyito acaba de subir en ese auto porque vino un auto oficial a retirarla con custodia. ¿Cómo? Y se fue del evento. Pero entonces Yuyito... Pero Oliver... Está perdido. Yuyito González. No, no, escúchame, pero vos fuiste con el dato preciso. La contratación tenía, me imagino, una duración, ¿no? Como que siempre uno arregla alguna cosa. ¿Hasta qué hora tenía que quedarse Yuyito González? Ella creo que estaba citada hasta las 16 y 30, creo. Porque acá van a estar hasta las 17, 30, 18. Sí. Así que ella, como llegaba un poco más temprano, como a las 14 y 30, estaba como dos horas más o menos pautado que pueda estar acá presente. Escúchame, ¿y entonces qué pasó? ¿Por dónde se fue? ¿La sacaron por algún lugar en particular? ¿Y por qué se fue, no? No, porque acá hay una sola puerta de entrada y salida. Sí. Hay una sola puerta de entrada y salida. Está el ascensor. Sí. Y directamente, bueno, va la planta baja. Ella sola se fue, nadie la acompañó. Pero Oliver, perdón, perdón. No sabemos cómo hizo el movimiento para escaparse. Yuyito la considero, la sigo considerando una persona sensata. Digo, tuvo un entredicho con alguien, alguno de los otros invitados, alguien que hizo... Veo periodistas también ahí, alguien quiso saber algo de más y ella se ofuscó y tuvo un motivo para irse o le pintó irse nomás. No, o la custodia la sacó por algo del lugar. No, le pintó irse porque incluso acá... Eso podemos entender, porque incluso acá está Alfonso de Intrusos. Sí. Y él me dice, yo llegué, la vi 10 minutos y se fue. Mirá vos. O sea, fue 10 minutos nada más, le pagaron para eso y se fue. ¿Y le pudo hacer nota? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Alfonso? No, no le hice nota porque cuando yo estaba ingresando, ella se estaba yendo. Y me dijo, hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo va? Y se fue igual. Habíamos hecho nota ayer en el cantando. Pero bueno, otro dato. Vino con custodia. Y vos no podías subir solo porque estaba Yuyito. Te acompañaba a un custodio hasta el primer piso. Perdón, perdón, Alfonso y Oliver. Esto fue negado por Yuyito González. Yuyito en su programa dijo, es mentira que tengo custodia presidencial. Y hará media hora, su hija dijo, mi mamá tiene custodia presidencial. Pero póngase de acuerdo. No, aparte no te olvides que el otro día dijo ella, no tengo custodia, aunque tendría que tenerla porque pasan cosas. Bueno, que se ponga de acuerdo. Pero no es una obligación, es una de las custodias. Digo, no es un dato menor eso de que cuando... ¿Cómo, Oliver? Digo, no es un dato menor que cuando estuvo Yuyito presente acá, la custodia misma te acompañaba vos y subías a este centro de estética para que puedas estar presente. O sea, mientras que ella estuvo acá, era como un poco complicada la situación para estar acá porque sabemos que entra gente que se anotó o gente que asiste también para hacerse algún arreglo. Digo, entonces fue la misma custodia que evacuó a Yuyito González. La evacuaron, esa palabra no la habías usado. A ver, Oliver, pero es un escándalo porque si esta mujer está contratada por el centro de estética, por la suma que sea o el arreglo que tengan y ella no cumple el contrato y además se va con la custodia así raudamente, es medio escandaloso. ¿Habrá pasado algo? ¿Alguna amenaza que no sepamos? ¿Algún riesgo? Pero venían evacuando a la gente. Igual ella es primera dama y se toma esas atribuciones ahora. ¿Vos decís? Esa primera dama y se toma esas atribuciones, claramente. No, porque está todo muy crispado. Capaz que fue... Chicos, ¿qué crispación puede haber en un centro de estética cuando la gente va para hacerse una limpieza de putis por 30 vouchers? No. Por ahí no se va. No se enoja con cualquier cosa. Por favor. Ojalá. Igual eso te digo una cosa. A mí me llama la atención porque Karina... Tuvo que haber pasado algo. No puede nunca. Digamos las cosas como son. Creo que la están asesorando mal. ¿Qué piensas? Espera, me gusta. ¿La están asesorando mal o está cambiada? No, no, no. Yo no creo. Ella es una mujer del pueblo. ¿Y entonces qué le está pasando? ¿Qué le están diciendo que tenga como una... ¡Viva Perón! ¿Qué? ¿Distancia? Distancia con la gente. Ella es la primera dama. Pero ella debería estar más cercana que nunca a la gente. ¿Qué es lo grave, Diego? Según lo que dice... Acá creo que hay varios que están sorprendidos con la situación. Incluso también la gente que vino por ahí porque sabía la presencia a sacarse una foto y no la encontró. Digo, acá tenemos justo a la doctora Burgos que no sé si llegó a charlar con ella o no. No, espera, espérame, Oliver. ¿Cómo fue? Bueno, ahí la saludamos a la doctora Burgos. Excelente, espérame, perdóname, pero tenemos información de último momento. Un segundito, por favor. Corparemos todo porque está recién la información nuestro compañero de Damián Rojo. ¡Vamos! Así es, Cari. Me escribe alguien que está ahí, que estoy tratando de convencer para que baje ahora mismo a hablar con Oliver. Porque si va a manifestar la calentura que me escribe acá con el enojo que tienen, la verdad que es la nota del año. ¿Quién es la nota del año? Alguien que tiene que ver con la organización. No lo conocía, me empecé a escribir desde hace un ratito y me dice, a ver, no quiero decir la palabra estafa porque es un delito, pero así se sienten. Desde lo moral, se sienten. Incumplimiento. Estafados porque tenían otra expectativa. Yo también me siento estafado. ¿Por qué, Dieguito? Sí, porque la verdad, ¿por qué yo le tengo que pagar la custodia a Chuchito González, el vehículo, para ir a un evento privado en un centro de estética? A mí no me falta nada. Pero la gente que la está pasando mal, te digo, ve esto y dice, ¿por qué? No, pero cualquier primera dama. Claro, pero ella no es primera dama. No es primera dama. Y a veces elegí, ¿eh? No, bueno, no. A mí me parece perfecto. Es la pareja del presidente, pero no está casada. Es la pareja del presidente, no seamos tan... Perdóname, no seamos tan formal. Es la novia del presidente. Es la novia del presidente, pero no está casada. No, no, pero pará. Encima, encima, es el cachet más caro, el de ella. ¿De quién? O sea, tendría que haber... El de Yuyito, en este evento. Ah, sí, lo tenés chequeado. Tendría que haber quedado maleducada. Son cosas distintas. La custodia está perfecta que la tengan. Lo que está mal es que la niegues. Yo creo que está muy bien. Que fija otra historia y que diga, no, yo no me voy a alejar de mi rol, yo no quiero ser primera dama, como dijo Yuyito. Yo no voy a cambiar mi forma de vida y después verla en una asociación de actos públicos, subiendo posteos que tienen que ver con la promoción del actual gobierno y luego fingir una distancia, que yo creo que Yuyito humana... ¿Cómo lucran con el rol de primera dama? ¿Por qué no nos comparten un poco de lo que lucran? Es clave esto de la primera dama. ¿Pero te imaginaba teatros? Esta mujer... Pregunto. Ahora, ¿cómo sabe la novia? ¿Son la primera dama? Digo, en estas nuevas formas de amarse, si a un presidente se le ocurre tener siete novias, ¿el país tiene siete primeras damas? Un segundito, dejame preguntarle a Oliver Quiroz, a ver si averiguó el motivo por el cual la custodia presidencial evacuó a Yuyito González de este evento. ¿Qué fue lo que pasó, Oliver? ¿Qué es lo que se está circulando de información allí? Lo que circula es como que no quería estar con todos los famosos. ¡Ah! Ella quería su lugar. Porque ahora hay varios famosos que están presentes. Pensó que estaba contratada solamente ella. No es una más. Por favor. No quería estar al lado de furia. No quería un salón vivo para esa. Porque tú ahora tienes una charla de unos 20, 30 minutos. Sí. Y Oliver... Y ella no está presente. No está presente. Y por eso la custodia, cuando subía o ingresaba alguna gente, la custodia misma de ella, subía y los acompañaba hasta este edificio, hasta el primer piso, donde estaba ella presente, que hizo dos, tres fotos y no habló con ningún medio. Oliver, perdón, perdón. Porque tenemos que estar diciendo algo. Perdón, está diciendo algo. En la presentación del evento, donde la doctora iba a dar unas palabras de concientización del cáncer de mama, que es el momento donde todos los contratados tienen que estar, ¿Yuyito no estuvo? No, no está. No está, porque está por realizarse y no está presente. Solamente hizo una sola foto, una sola foto, creo, y una pequeña presentación con la doctora, un mano a mano y después desapareció. ¿Y te puedo sumar algo a favor de Yuyito? En este caso, en sus redes, hizo una publicación, una historia de Instagram anunciándole. Anunciándolo. O sea, después no sumó nada más. O sea, con eso ya cumplió todo. Hay que ver qué habían arreglado, chicos. Claro, hay que ver el arreglo. Lo que llama la atención es que la hayan evacuado. Sí, sí, Oliver. Estamos con vos. Digo, el tiempo que tenía ella aproximado para estar acá es de 14 y 30 a 16 y 30. Sí. Lo que me dice el tiempo que estuvo Yuyito González acá es ni más ni menos que 15 minutos. 15 minutos. El logro calculado y ella se retiró de la cama. ¿Y será que cotiza más ahora, chicos? No. La custodia levantada. No. ¿Tienes que ir y eso lo arreglaste? No, sí, cotiza más ahora. Sí, cotiza más ahora, sí. O sea, acá no se puede volver a hacer el contrato. No, estamos de acuerdo que hay que cumplirlo. Y uno tiene que cumplirlo. Si esa había arreglado que tenía que estar dos horas y tenés que cumplir, porque si no, la verdad, quedan unos antecedentes. Coincidimos en esto, Cora. Y más siendo primera dama. Lo que arreglás es que cumplirlo. Y más si es algo para hacer concientización sobre un tema como este. Perdón. Sí, tendría que haber ido gratis. Que vos decís, subió el callete o subió con creces. Hoy, cuando hay un evento. A mí me tocó estar en desfile el otro día y te lo promocionaban con va a venir Yuyito. Ahora tengo una pregunta. Perdóname, Corita, porque me parece que hay un debate previo. Y es, ¿Yuyito González es nuestra primera dama? No, es primera dama. Para mí no. Porque ven que acá se arma una grieta también. El presidente dijo algo, que lo que yo coincido es una figura anacrónica absolutamente hablar de primera dama. Y creo que no, pero en funciones es la actual pareja del presidente. ¿Merece custodia? Desde luego que sí. ¿De quién depende? De casa militar. No depende ni de seguridad de la nación ni de seguridad de la ciudad. ¿Por qué la evacuaron? No lo sabemos. Pero no debe ser casa militar. Pero no te preocupa, Luis. Pero sí, si hubo algún tipo de alerta por el cual se pretendía sabotear el evento o un intento de atentado. Pero tienen que sacar a todos, no solamente a Susito, si realmente sucedió eso. Sería muy egoísta. O la llevaron de urgencia a otro lado. Andás a ver, tal vez la requieren en otro lado. Perdón, pide la palabra el presidente Luis Ventura. Vamos. Sí, alguien que estuvo ahí y que sabe. Dice, la evacuación no la decidió ella. Ajá. Ah, hubo evacuación. ¿Pero corría peligro su vida? No solo hay custodia, sino que gente de avanzada, preparada, digamos, de manera superlativa, chequeando todo. Pero la evacuación, chicos, los que tomaron la decisión fueron los de seguridad. Pero una evacuación, ¿por qué se realiza? ¿Cuando corre riesgo de vida la persona que está así? No, no, puede ser. Quizá hubiera algún aviso de protesta. Ella no tomó ninguna decisión. Está todo muy crispado. Bueno, también pudo haber tenido... Puedo haber tenido una emergencia familiar. Tampoco era... Perdón, tampoco era un shopping conocido y abierto. No, no, no. A veces te cuento lo que pasa. ¿Qué pasó cuando Amalia festejó su programa, el festejo de su programa? Sí. Se hablaba de que iba a ir el presidente Milley. Sí. El tipo de edificación era de tan poca salida. Mínimo tenés que tener dos salidas, si no, el presidente no va. Y tiene que haber una supervisión previa a la llegada del primer mandatario al lugar. ¿Quién lo establece? ¿Eso? ¿Casa Militar? Eso, Casa Militar. Ahora, si es por eso, si es por algo de edilicio, en este caso, en este spa, debería no haber ido. Ahora, ¿por qué la sacan? Perdón, somos redes memoriados. El verano pasado en Mar del Plata vallaban los alrededores del Teatro de Fátima cuando había protestas sociales. Totalmente, chicos, es cierto. Esperen, a ver, tenemos una nota que le hicimos a Yuyito González hace algunos días en donde, entre otros temas, también Yuyito se refirió a la custodia. Vamos a ver, esa nota la tenemos lista. Andale, la vemos. Se mostró también la foto que estás con custodia oficial. Sí, no, no es que tengo custodia oficial. Acá, lamentablemente, a raíz de varias cositas de violencia que se vienen viendo, también yo pongo un cuidado sobre mí, diferente al que tengo que poner, lamentablemente, producto de la violencia que hay. Yo, hasta todo lo que sea de palabra, a mí no me afecta nada, nada. Pero la violencia física ya estamos entrando en otro terreno. Para empezar, yo no tengo custodia, no tengo custodia. Si tengo que ir a un evento público, de pronto, bueno, ya voy con un poquito más de cuidado, porque es un evento público, no sabés. Viste, las cosas, a veces pasan cosas, que te comes una cosa fea en un evento público. Pero yo no tengo custodia. Estoy acá en la calle y yo no tengo una persona parada al lado. Está bueno la aclaración porque comienza eso de decir, bueno, le pagamos la custodia con la nuestra. ¿Está buena la aclaración también? Está bien, está muy bien la aclaración. Sí, sí, yo no tengo nada. A mí no me están cuidando. De vez en cuando, si tengo un evento, tengo algo, bueno, tengo que ir. Nada, tengo que ir en otro. Voy con el presidente de la nación. ¿Qué quieren? ¿Que vayamos cómo? ¿Como si fuéramos a dar una vuelta a la plaza? No se puede. Si tengo un evento, cuento con la custodia. Bueno, eso es tengo custodia. ¿Por qué tanto gris? Pero el evento, una cosa es un evento político y otra cosa es un evento privado donde encima entrega una factura para cobrar. Eso es lo llamativo. Si no pasa la custodia, tendría que ser privada de ella. Tanto necesita la guita, Yuyito, para ir a estos eventos y quedar así en 15 minutos nada más en el evento. Es probable que no se diga mucho. Como primera dama no se cobra sueldo, ni que esté casada, ni que esté en vivo. No hay sueldo. No, pero también habló al comienzo de la nota de varias situaciones de violencia que se están viviendo. Eso es preocupante. Es preocupante. La vendieron varias veces y no te acendió. A ver, ¿podés volver a leer eso que recién compartiste, Ventura, por favor? Bueno, Yuyito no decidió la evacuación. No solo que hay custodia, sino que es gente de avanzada chequeando todo. Sí. No me nombres, me dice, por favor. No, está bien. Y tomaron la decisión de evacuarla. Escrachan a ella, que es lo más fácil, pero no saben, digamos, el detalle fino, lo que no se vio. ¿Por qué la retiraron antes? ¿Por qué? Bueno, si no me dejan leer, no puedo seguir. ¡Ay, Aventura! Me está cruzando y cuando tengo la información... Pero parecés nuevo, parecés nuevo, parecés que no hablás. Rosita, Rosita, protegeme, por favor, vos que estás mirando allá y nos sigues toda la tarde. Rosita es mi vieja. ¡Parecés! ¡Parecés! A mi mamá. Besito, mamá. ¿Se llama como mi mamá? ¿También, Rosita? Bueno, a ver, dale, ven tú. Le contá a la mamá. Me está diciendo que eleve el tono. Sí, dale, dale. Ponle, ponle, me gusta. A mí me dice, casate y esta me dice, eleva el tono. A mí me grita sin parar y cuando tenés que dar la información, bajito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, piña, eh! Dale, no te dejes a mi la narra. Bueno, arranco de vuelta porque si no queda desconectado. Yuyito no decidió la evacuación. No solo hay custodia, sino que la gente es gente de avanzada chequeando todo. No me nombres. Gente de avanzada. Este, y tomaron la decisión de evacuarla. La escrachan a ella porque es lo más fácil. Eh, hay muchas cosas que no se vieron. ¿Por qué la retiraron antes? Y ella va porque es gente de bien y creyente. Y no puede andar sin custodia. Así lo determinaron. La agredieron ya varias veces y no se enteró nadie. Ah, eso es grave, chicos. Bueno, pará, tomando la fuente de Luis en la que creo. Primero, esto no es un escrache ni tampoco Oliver lo hace. No sabemos. Estamos dando una información pública y nos encendés esta alerta. Entonces, ¿cuál fue el riesgo? Porque creo que Pilar Esmito, Gabriel Cartañao, Muscari que están ahí no son una alerta de seguridad pública. ¿Qué hubo? No, no. No, no. Pero picate una cosa de un detalle. Un escrache político. Un detalle interesante. Ella dice, la... Chicos, ella cuando dice las palabras no me importan, los insultos tampoco. pero cuando llega la agresión física no está bueno. Eso lo dice en la nota. Con Oliver. Desesperada en la nota. El pitbull está como loco. Nos vamos con Oliver, nos vamos con Oliver Quiroz. Oliver, ¿qué es lo que tenés para contarnos, Oliver? Oliver. No, agarro el celular, agarro el celu, me llega el monto, ¿cuánto habría cobrado y me tiembla la mano? Si lo hizo por 15 minutos y no por dos horas... Hay que... Sé así, sé así, Jari. A ver, Oliver. ¿Cuántas cifras? Se caen los ceros. ¿Cuántos números? ¿Cuántos números? Espera, espera, espera. ¿Nos vamos a angustiar con lo que cobró? Sí. ¿Nos vamos a angustiar, Oliver? Sí, 150 mil pesos. ¡No! 400 mil pesos. Espera, espera. El doble mínimo. Oliver, ¿vos querés contarnos? Yo digo un peso porque es simbólico, porque es algo para concientizar. No, un palito. Entiendo que un peso. Un palito, un palito. A ver, ¿un millón de pesos decís? Un millón mínimo. ¿Vos querés decir? ¿Un millón y medio? ¿Qué? ¿Un millón y medio? ¿Qué decís? Dos sesiones gratis. 400 mil pesos. Alicia Pedrelli, ¿cuánto? ¿Cuánto? 150 mil pesos, pero realmente no tendría que cobrar nada porque la... Perdón, perdón. Mirá lo que es este centro de estética. ¿A este cuadro cuánto vale? Mirá cuántos consultorios que hay. Mirá la gente que hay allá. ¿Qué querés que vaya a gratis encima? Déjenme bromar. La primera dama no tiene que cobrar. Bien, bien, bien. Me pagaron a Oliver. Mirá. Oliver, chicos. Qué suerte. Oliver. Mirá. Mirá. 4.500. A Oliver le dimos moneda para que vaya a comentar. Me voy a dar esto por 15 minutos, creo. Te escuchamos. Te escuchamos, Oliver. ¿En serio? ¿Tenés el importe? ¿Lo tenés? 10.000 dólares para mí. Tengo el importe. A mí me acaban de dar 4.700... Te escuchamos. 4.700 pesos que creo que pagarían por mí en un evento de 15 minutos. Por favor, ¿qué pasa lo que pagaron? Nosotros pagaríamos mucho más. ¿No tenés por cuánto por esto? Está que corto, Oliver. Escuchame, Oliver. No, ahora nos hablaste de... Como que ahora queremos saber. No sé. Mirá, Mirá, ¿vos querés saber? Sí, yo creo si está... ¿Cuántos ceros? ¿Arriba de los seis ceros o abajo de los seis ceros? A ver. ¿Es harina? ¿Qué? ¿Oliver? Estás por ahí, estás por ahí. Estás por ahí. ¿Es en pesos o en dólares? No, no, seis ceros. ¿En pesos o en dólares? ¿Pesos o en dólares nos vamos a decir? Seis ceros. Pesos, pesos. Son. ¿En pesos? Chicos, en dólares está bajando. El peso se está valorando. Estamos haciendo... Estamos haciendo roncha donde no hay que hacerla. Pero bueno... Yo recuerdo una nota. ¿Qué hizo? Justo hablás de roncha en el centro de estética. Pero no, yo te voy a decir una cosa. Porque parecería como que... Dicito ahora que es primera dama, que está cerca de mi ley, ahora hizo... Yo recuerdo una nota que hicieron en perfil donde dije, yo llevo adentro de mi cuerpo dos departamentos de primera línea. ¿Eso dijo? ¿Quién dijo? Cuando dijo que de las operaciones que se habían... Dijo, llevo dos. Si nada más te han invertido eso, dos departamentos, ¿cuántos están? Por lo bajo, 100.000 dólares. 200.000 dólares caminando por la calle. Pero por 15 minutos se llevó un departamento hoy. No, no, no. Que vos no lo puedas cobrar, es una... Ella lo puede cobrar, ¿por qué no lo va a cobrar? Me vuelve loco. Igualmente convengamos... No envidia lo que la gente se gana con el sudor de su frente. Convengamos en que es una laburante. Convengamos en que es una laburante. Hace muchos, muchos años que están en los medios. Que estuvo mucho tiempo sin laburo. Sí, mucho. Así que bueno, para. Oliver, no vas a decir... No es de mi ley ni la invitaba. Un segundito, chicos. Oliver, bueno, estamos listos para escuchar la suma que cobró Yushita González. Pero antes, pero antes te cuento a vos. Pero antes te quiero decir algo. Espérame, espérame un poquito, porque hay mucha gente que se está sumando. A todos les damos bienvenida, ¿eh? Feliz viernes. Estamos justamente en un centro de estética en donde contrataron a Amalia Yushita González para participar de un evento de concientización por el cáncer de mama. La situación es que Oliver está, allí lo estás viendo, está en vivo desde nuestro móvil y nos dice que a Yushita González la contrataron por un tiempo determinado, que eran aproximadamente dos horas, arregló un cachet, que es lo que nos va a decir justamente, Oliver, cuánto cobró Amalia Yushita González. Pero dice que a los 15 minutos de estar en el lugar, la seguridad presidencial evacuó a Yushita González. ¿De qué te reí, Oliver? ¿De qué pasó? Sigue contándose. Se va a desmallar, se va a descompensar. ¿Qué pasa? Desvergüenza, me dice. Pero te lo dice alguien que no la convocaron, parece. Es más, la bajaron por Yushita. El año que viene va a ser niñita. Bueno, la situación es que Amalia fue contratada, estuvo 15 minutos, pero su presencia está, debe haber hecho todas las fotos, debe haber hecho todas las notas. A veces en 15 minutos es absolutamente todo. ¿Y cobró cuánto, Oliver? Por dos horas estaba contratada y le habrían pagado un millón doscientos mil pesos. ¡Ah! ¡Es un insulto! ¡Me levanto y me voy! ¡Que me hay que hacer conmigo! ¡Me levanto y me voy! ¡Tengo que laburar una semana para irme a ver! ¡Atención, atención acá! ¡Hay una cara que está imputable! ¡Perdón! ¡No hizo ningún gesto! ¡Discúlpeme! ¡Cobró poco! Es una vergüenza la verdad, ese minuto. Yo, por una presencia, cobro más. Les digo por si no salen. Por eso no te llamo. ¡Taca, taca! ¿Y yo qué te iba a contratar para mi cumplea? Yo también. Si tenés libre mañana, anda al teatro. Anda al teatro. No importa. Anda al teatro. ¡No, sí! ¡Preocúpate y mueve! ¡Move el pandeiro! Así que... ¡Rosita! ¡Rosita, rescatame! Oí, me aventura. ¿Así que cobrás más que Chuyito? Yo no creo que haya cobrado eso. Si cobró eso... Pero por 15 minutos. Muy tenerosa. No, era por dos horas, Damián. Chicos... Se quedó 15, era por dos horas eso. Yo por dos horas, ese dinero, hoy, Chuyito, siendo primera dama, me parece poco. Ese que haré un poco. Hola. Yo no creo que haya cobrado. 1.200 paquetes de fideos. Bueno. ¿A cuánta gente le da de comer? Primero. ¡La empecemos! ¡La empecemos con esas cosas! Bueno, entonces que no laburé más en realidad, que te lo hagamos en la televisión. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No ocupa una función de ese tipo. Y te digo una cosa, estaban pergeñando un escrache. Por eso la seguridad la agarró y se la llevó. Esa es la verdad. Pero un escrache en un segundo piso, Ventura. Un escrache en un segundo piso. Bueno, pero se lo pueden hacer en el frente. No era un local a la calle. Lo pueden hacer en el frente. ¿Cómo se hacen los teatros? Lo único peligroso es una crema exfoliante, por Dios. Díjense esto. ¡No, no, 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 no! A mí me parece bien que ella vaya, que tenga sus eventos. ¿Cuánto le tienen que pagar? ¿Cuánto hace que tenemos al móvil ahí? ¿Cuánto hace que está el móvil ahí? Desde las 3 de la tarde, ¿cuánto es un móvil en un programa líder? ¿Qué país vive, Ventura? ¿Un millón? Esta publicidad, ¿sabés? Perdón. ¿Cuánto tiene que facturar este espacio? ¿O no? ¿Dos millones de pesos a los 30 segundos? No, no, yo lo que veo mal es que utilice el servicio de seguridad que tiene que ver con presidencia. Claro, que se lo pagamos nosotros. Porque es un evento privado, no es un acto público. No, pero a ver, ella tiene que contratarse a ver un guardaespaldas que la acompaña a todas partes. Y a mí me ha servido. Le va a salir carísimo estar en un momento que le pague eso. ¿Eh? Si tiene tanto miedo, que lo pague eso. Debes conocer a Yuyito. Esa siempre fue primera dama. Fue la primera dama de Maradona. Fue la primera dama de Diego Maradona. No, 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 lo negó, ¿eh? ¡Yuyito! Disculpame. ¡Yuyito! Aparecía, mide dos metros, rubia, marquesina a la calle corriente. ¿Vos te crees que no le querían hacer fotos? Fue la vez más en el maradona. Perdón, Menem. ¿Cuánto salía la foto con Menem? ¿Cuánto salía? Pero esa negó que ha sido primera dama. Fue una de las preferidas, Gerardo Sofobi. Ella fue una de las preferidas del gordo Porcel. Está bien, pero siempre todo número uno. Fue, se encontró. Fue, pasado, claro. Perdón, pero ahora no es el esplendor. Yo para seguir hablando, se joder. Hace media hora que estamos en un centro de estética. Para seguir hablando, quiero dos palos cuatrocientas. Chicos, perdón. No, yo soy malo. Hace media hora que estoy hablando y nadie me espalda. Perdón, corrección a Diego Esteves. Este es un tiempo de esplendor para Yuyito, pero puedo hacer una advertencia. Estoy de acuerdo con vos. Absolutamente. Sí, sí, sí. Pero le advierto algo. Le advierto algo. Por favor, Yuyito. Pará, Nati, que si no, no puedo pensar y escucharte. Todos juntos no puedo. Dale, dale. Sí, termina, por favor. No te alejes de la gente, Yuyito. Porque puede venir también un tiempo de herbicidas donde el Yuyito desaparezca. ¿Qué le pasó a Fátima? Embargó su capital artístico y quedó tirando huecas después de un tuit. Así que guarda, Yuyito, no te alejes de la gente. Está trabajando en Las Vegas por ochenta años. Chicos, perdón, ponemos todas las rotativas. Damián Rojo está hablando con Yuyito González. Vos sos testigo. Yo de esta boca salen solo verdades. Sí, sí. Podés comprobarlo. Le escribí, hola, Yuyito, a Damián Rojo. Quería consultarte porque te fuiste del evento de la Doctora Burgos antes de tiempo. Dicen que los organizadores están enojados. Está bien. ¿Pasó algo? Te pido algo, Damián Rojo. Seguime, por favor, hasta fue a muerte. Escuchá lo que te contestó. Escuchá lo. Escuchá lo. Y fíjate si podemos compartirlo o no. Preguntale si podemos compartirlo o no. Te dejo con la tarea para el hogar. Chequealo. Chequealo porque, viste, vos te venden cosas y lo decís como bien. No, claro. Acá no molesta, querido. Escuchito, ¿no? Escuchito. Escuchito. Perdón, tío. No me digas que digas, escuchito, porque cuando digo Luita se enojan. ¡Ah, qué pasó eso! Bueno, eso queda feo. Amalia. Amalia. Empecemos a decirle a Amalia. Deberíamos decirle a Amalia que es la primera dama. Voy a escuchar a la primera dama. Escuchale. No le gusta que le diga a la primera dama. Está por ahí. No le gusta a Juan, pero es la novia del presidente. Bueno, pero eso es lo que se tiene que poner de acuerdo. La muerte y la calidad. De verdad, perdón. De verdad, es una persona hasta la que yo conocí antes de esta etapa sensata, sensata, ecuánime y lógica. Por eso digo, guarda que el frío del poder, que es como una concagua, tiene mucha altura, pero deja en mucha soledad mucha gente. No la aísle, no la condicione. Y yo creo que, ¿sabés qué? Lo demostró con esta vuelta. Porque es una vuelta rutilante. Y no cualquiera puede hacerlo a los 60 años. Sí, ¿por qué no hablan fácil? Con cada palabra me dice que estoy buscando una lisionada. Me encanta la palabra que utilizaste. Repetilo, por favor. Me gusta como... Dale, Alicia. O sea, esa fue una gran vedette en los 90. Fue tapa, retapa. Se dio todos los gustos. Y fue una madre excepcional. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora? Volvió de una manera rutilante. Rutilante me daba esa palabra. Igualmente, que Leigh tiene la motosierra en la mano, no solo para la política, sino para el amor. A Fátima Florez, de un motosierrazo, con un tweet, la limpió. ¿Sabés qué? A María se retira. Mañana le cortan las raíces con el amor que tiene esta mujer. Se va a duelarlo a su casa y se terminó. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero tiene la entereza. Tiene la entereza. Volvió a los 60 años y se jugó. No, pero perdón. Y otra cosa. Está enamoradísima, chicos. Claro. Está enamoradísima. Pero podés jugarte personalmente. Y ella transformó su programa, que se lo han dicho, no yo, directivos de su canal, en una especie de organismo de propaganda con los muñequitos de Milen. Y sus hijos le dijeron, aflojá con eso porque si no, que el presidente pase por comercial. Disculpenme, Oliver se está cagando de risa. ¿Qué dice? Ay, no. Por favor. Esperá, Oliver, aguantame un poquito. Aguantame. Se está riendo de nosotros, me parece. Quiero escuchar la palabra de la protagonista de toda esta situación, que es Amalia Yuyito González. Sí, viste, como estuviste acá, había dos audios. Ahora hay tres. Ah, bueno, bueno. Ahora hay tres. ¿Podemos compartirlo? Podemos compartirlo. Podemos compartirlo, dale. Ahí te estoy viendo a ver si puede salir al aire, si quiere. Ay, qué lindo sería así. Tengo miedo de borrarle la sonrisa a Oliver. No. Lo respeto. Con el pitbull, no. Oliver está como perro con dos colas. Ah, claro. Ustedes mandan. A ver, bueno, la escuchamos a Amalia. Hice periodismo, le escribí y ella responde. ¿Podemos creerlo o no? Es la palabra oficial de la primera dama, Amalia Yuyito González. ¿Por qué lo siguen preguntando? A ver, porque, ahora después lo discutimos. Bueno, dale. También, nada que ver. Estuve con la doctora hasta que me dijeron gracias, Yuyito, nos vemos la próxima o nada. Me saludaron para que me vaya. No, no, al contrario. Porque sigue, sigue. Me invitaron a retirarse. Espera, espera. Acá estoy mandando lo de los organizadores, Damián. Así que te pido que, por favor, no digan nada falso ni mentiroso, porque realmente me perjudica si mienten sobre mi trabajo. Lo que me mandó es, está todo perfecto, nada que ver, como que los organizadores le mandaron esto. Pero, ¿la tuvieron 15 minutos y la echaron, entonces, del evento? Ella dice que la despidieron, que le dijeron chau, gracias por venir. Le invitaron a retirarse. Hay un tercer audio, porque yo le pregunté si podíamos pasar esto al aire. ¿Qué te dijo? ¿Que sí? Claro, claro, pasalo, pasalo, si querés, por supuesto. Acabo de hablar, me acaban de llamar ellos desde ahí. Armamos lío. Porque yo les reenvié lo tuyo. Les reenvié los mensajes tuyos y me respondieron esto. Está todo perfecto, nada que ver. Y después me llamaron por teléfono y lo mismo. Todo excelente. Todo excelente. No, raro, raro, perdón. No, tiene la madurez suficiente. Oliver, Alfonso el Pintor, la fuente de aventura. Todos bien, ¿te sientes? Pero, ¿sabés qué? Luis, por favor. Luis, ¿qué dice? Tiene la suficiente madurez como para bajar el tono y no asustar a la sociedad. A ver, ¿qué dice Oliver Quirón? Fijate camuflar de hacerle la prensa al sujito, perreni. Esperá, un segundito, chicos. Quiero ir con Oliver. Oliver, dale, te escuchamos. No quiero pelear con Yuyito, pero todos los famosos están en la charla y ella no está presente. Hechos. Pero ya hizo todo lo que tenía que hacer, chicos. Ella fue, imagínense, llegó, se sacó la foto con la doctora, se sacó la foto en el banner, le hizo una nota de cinco minutos a la doctora que seguramente la pasa en el programa del lunes y se fue. El desalojo, la evacuación, ¿qué le dieron? ¿Un agarol para evacuar? No, la sacaron del lugar. Chicos, por favor, sal de frutas. Acá dicen que hay algo que no se está diciendo. Y hay algo raro. Hay algo que no se está diciendo. ¿Te puedo mostrar algo, Bení? Ay, me encanta. Vos me decís si lo puedo mostrar o no, porque tiene que ver con algún compañero de trabajo y capaz que factura más por eso. No quiero entrar. ¿Ya sabes algo? Argentina Canta 2024, conducción Luis Ventura. Por eso toca de... Sí, cobra más, supongo. Sí, sí, Juan, pero es una condición, esto va a durar. ¿Cuánto dura la condición? No se va a los 15 minutos. No me caminé. Menos mal, Luis. Argentina Canta 2024, Ventura. Luis, Luis. El sábado lo tengo que hacer, después de Secreto Verdadero. Mirá, Luis, mirá qué lindo saliste. Sí, sí, Luis. Es cierto, sí. Y ahí cobra más de un par o dos. Perdón, les quiero decir. Es decir, Romero Romerito, que es un productor, me tiene contratado hace un par de fines de semana, me paga un buen dinero, lo cobra mi socio. Y la rompen. Yo voy. Lo sé. Y el sábado lo que me dijeron es... No, porque... Yo te explico. Vá a ir a Secretos, quedate tranquila. Está Secretos Verdaderos. Claro, tiene bien de parte. Y yo salgo de Secretos Verdaderos, me está esperando una moto y me voy con la moto al teatro. ¿Es una moto? Sí. ¿Es una moto? ¿Pero hasta dónde? Eso es otra, culpeme. Quiero ver en la moto. Le digo que la moto existe. No maneja. Hice toda la temporada de Panamá. Saliendo ahí tú. Diego, seguilo con tu moto. Parando las estaciones de servicio, poniéndose el traje de moto. Tremendo, tremendo. Está lleno. Tienes que me laburar, ahora también. Ahora qué quiere, que no labure yo también. No soy el primer damo. No soy el primer damo. Que se prepare a Procino. Chicos, dejamos tranquilo, Ventura, se va con custodiado con la moto. Nos vamos de vuelta al Instituto de Belleza. Nos vamos de vuelta con Oliver Quiroz. Oliver, a ver, dale, amplíanos un poquitito la información, porque ahí deben seguir pasando cosas. Contanos, te escuchamos. Somos morochos, pero no soy de pueblo originario. Sí, ahora están todos en el segundo piso, en la charla, Cari, así que estamos tranquilos. Por eso no ven nada de gente acá presente. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un evento que se realiza acá en un centro de estética en Flores, donde Yuyito estaba citada, estaba contratada, podemos decir, para hacer una presencia de dos horas. Pero era de 14 y 30 a 16 y 30. Y cuando llegamos, casi alrededor de las 15 horas, no estaba presente. Ya se había ido por un auto oficial. Sí. Y bueno, subimos, comenzamos a preguntar, con seguridad, perdón. Sí. Cuando subimos a preguntar acá y me dijeron, no, no la vimos. Algunos no la vieron, porque creo que estuvo directamente en el segundo piso y bajó a hacer una nota breve con la doctora. Totalmente. Pero después me dice, la evacuaron, me dijeron, la palabra que utilizaron fue la evacuación. La evacuación. Enseguida te voy a dar otra tarea para hacer en el día de hoy, Oliver, pero antes, acá Nacho quiere agregar algo. Me escriben, dice, la custodia presidencial no debe proteger a nadie que no sea familiar directo del presidente. ¿Qué sería, Yuyito González, familiar directo o no? No, no, no. No es familiar directo. Sí, claro. No, es la novia, no es familiar directo. Yo creo que estoy a favor de que la custodien, porque si Yuyito vivió un mal momento, un intento de agresión física por algún estúpido, me parece que es terrible lo que pasa. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Claro, porque estaba en la calle sin custodia, pero el evento va con custodia. Esa parte no entiendo, o tenés custodia o no tenés custodia. Que se lo pague eso. Pero además de verdad no entiendo esto. Vamos a suponer que es una pareja nueva, moderna, gente grande que deciden tener poliamor dentro de la pareja. Que a cada pareja del presidente hay que pagarle. No. ¿Cómo es? O sea, hoy es una relación de novia, no es la... Pero Damián no necesita los papeles para ser custodiada. No necesita firmar una libreta. Estamos de acuerdo, pero el rol de primera dama históricamente fue otro. No, es la novia. Es la novia, es la novia, es la novia. Es la novia, pero es la persona más cercana al presidente. A ver, quiero de vuelta volver al móvil. Oliver, te quiero pedir un favor, Oliver. Vos sabés que mientras hablábamos de toda esta situación, detrás tuyo estaba furia. No, mirá. Sí, así que te vamos a encargar que vayas a hacerle nota furia. Y acabo de renunciar a la hermana, es imposible. Te le preguntás porque su hermana renunció al cantando. Pero además preguntarle a ver en qué anda ella, si tiene algo para contar. Pobre Oliver, lo vas a cagar a trompadas. Decirle que Yuyito cobró más que ella. Bueno, muy bien, Oliver, te escuchamos. Sí. Hay que esperar porque está en la charla en la que Yuyito no está presente. Vamos a buscar la furia para que pueda hablar. Y ahí otra tarea para Damián, si quiere mandarle un mensaje a Koi, a ver si renunció o no renunció. Ahí te la dejo. ¿Renunció o no, Nacho? ¿Nacho renunció? Renunció, renunció. Sí, 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 exactamente. ¿Puedo decir algo de Oliver? Es un inconsciente, lo van a matar. Es jugado, Luis. No, lo admiro, te puedo asegurar, pero digo, va a aparecer uno. Se enojó la primera dama, mandó otro. No, 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 no. Pero si somos del Team Yuyo. Esperá, esperá, esperá. Conmigo, con nosotros, qué sé yo, porque le pongo, ya que pasamos todo y le digo, el dato que tenemos es que la presencia era por dos horas y que te fuiste a los 15 minutos, la evacuaron, entre comillas, dijo Oliver, y me contesta a esto. A ver, ¿pongo? Sí, sí. Bueno, Damián, ¿qué querés que te diga? Si no te sirve lo que te digo, mienta. Si tienen ganas, les gusta más, les rinde más, ¿qué querés que te diga? Escuchamos a las dos partes, no es que mentimos. No, 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 no. ¿Qué parte es mentira? No, solamente escuchamos lo que dijo. No, bueno. Perdón, Oliver está en el evento, Oliver trabajó con ella en producción y la ama. Soy consciente porque he hablado con Oliver fuera del aire, me ha hablado bellezas de Yuyito. Luis Ventura tiene un informante del evento. Dicen que ocurrió una situación de seguridad. No es para alarmar a la población, pero algo que pasa con Yuyito González hoy es información pública y debe conocerse. Noticias 100%, noticias 100%. Estás en el 7. Noticias 100%, 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 not